¡Hola, hola Malovers! ¿Cómo están? ¡Espero estén felices! ¡La verdad es que yo estoy muy, pero muy feliz! ¡Porque en esta familia ya somos más de un millón! ¡Más de un millón, un millón, un millón! ¡Por favor! ¡No Martina, un millón! ¡Perdón Malovers, pero es que hoy Martina y yo estamos muy bailadoras! ¡Ya que la mayoría de ustedes pidió para el video del millón una canción! ¡Y cómo lo somos! ¡Así, así, así muchísimo! ¡Aquí está con todo mi cariño! Una canción les voy a cantar hoy es el especial Porque es un millón, no puedo creer Tanta emoción, esta familia rápido creció Estoy emocionada, tan contenta por tenerte aquí No te vayas, no te vayas Pues me haces muy feliz Como ya vieron llegamos al millón Quiero decirles que los amo un montón Costó tanto llegar aquí y es la hora de festejar Mejor nunca te vayas, te pido Comenta y dale like Oh no Me imagino que ya te has suscrito Si aún no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Si aún no entiendes déjame te explico Yo solo te quiero ver riendo, riendo Ya están mis valores aquí, yo los quiero hacer reír Si tú quieres ser feliz, quédate aquí junto a mí Hoy es jueves viernes Hoy se sube video, por fin, qué emoción Que no se les olvide, fue viernes De bala la 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 la, salten, salten, que llegamos al millón Pan, pan, vale en Youtube, ya me encontraste Pan, pan, con actitud, si te fijaste Quédate aquí, no te fallaré Yo siempre quiero grabar Pan, pan, soy la bala Tú ya lo sabes Pan, pan, tan intensa Ya se entornaste, si preguntas no me rendiré, te lo voy a demostrar No no seas hater, no seas hater, dale like, dale like Por favor, por favor, por favor no seas hater, bueno si quieres Me da igual, me da igual Un millón, un millón de esclavos para dominar Un millón, un millón para el mundo conquistar Si así es, su reina seré Cámbienme el pañal Me gusta cuando das like y comentas, compartes todo y ánimos me das Quiero decirte que mucho me alegras Yo me emociono y no puedo parar Es que es un sueño, que existan los valores que estén aquí en mi canal Jamás creí estar a la altura Sé que es un sueño, que existan los valores que yo sé que me aman Estoy perdiendo hasta la cordura Que crezca la familia, que crezca la familia Que crezca la familia Aquí estoy otra vez Con tanto que agradecer A mis valores A mis valores siempre apoyándome Siempre imaginen Siempre imaginen Siempre imaginen Siempre imaginen No Seguirler Nun No 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 No